con pen, op, c, power 82 hey chicos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un duelo por equipos en outlaw con máquina de guerra y seguramente voy a subir con la manowar que me apetece para que veáis el destrozo máximo que produzco oh vamos contra juan sopa bueno le daremos pal pelo espero supongo venga vamos que empiece ya por supuesto esta no puede estar empezada no debería vamos, 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 vamos manowar 13 segundos todavía joder, 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 joder vamos avance por favor por favor por favor avance vamos compañeros eh a tope no lo quiero repetir más a tope vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ahí, ahí me gana la posición uh uh hala este gordo cheta dios mío que es eso era un monstruo pero tío oye sí tío está un poquito subidito de peso ¿no? vamos, vamos, vamos vamos venga tío el gordo ese vuela que parece un señor pluma y mentira es un señor grasa no lo entiendo venga y ahora el que venga por aquí no, no viene nadie o sí a ver, a ver, a ver ¿quién? hola gordo gordo que estás muy gordo ¿y tú qué? vale que tienes copetita ah, qué gracioso eh, no, no el respawner no está por aquí está por aquí venga hola te has librado, eh venga tío me tienes hasta la polla el buster este de los cojones qué suerte tienes, ¿no? pídate un arma normal y no un arma de mancos vamos, vamos, vamos chicos uy, ¿dónde vas? lo siento tío era tu destino morir hola no, no ¿quién está aquí? hola uy, de la que me he librado me tiro eh, eh joder con el buster de los cojones vete a todos por culo coño que no tengo moscas encima en los hombros coño, déjame en paz a ver hola y dale venga, escopetazo espera, que me va a esperar ah no, que no escopetazo va con las duales joder con las duales, chaval venga wow por aquí, por aquí aparecen por aquí uh, uh, uh duales, duales, duales uoooo casi me la lía, chavales ha dicho a este tonto y se la liga hola, gordo sí, me has matado pero yo también a ti eso te pasa por estar tan rellenito no te han dicho que tienes que hacer dieta vete a gimnasio, tío yo voy al gimnasio ¿quieres que te haga una atadita? yo soy entrenador eh, me ha saltado alguien me ha saltado algo uh ¿quién hay por aquí? ¿quién hay por aquí? eh, eh, hola joder no te vayas amigo, no me dejes a ver ¿quién hay por aquí? wow se la han a ver, chavales van a hacer derecha, eh, chavales derecha todos derecha uh uh va a matar gordo, tío pero gordo déjame un rato en paz a ver el de la escopetica wow ha caído eh, eh, eh gordo, gordo gordo, gordo no muy gordo ya empezamos con el de las duales ¿me tienes? espera, que vienen por aquí chavales vienen por aquí a ver ¿quién se salta el murico? venga la que podía haber organizado y no organizado macho me cago en la leche venga aparece por aquí venga sí, otra vez a ver, ¿dónde? ¿siguen campeando ahí? no, ya se han ido vale pues por aquí van a venir ahora no joder oye pues no sé yo si la han bajado eh eh y este que es el señor lag y el gordo uh me piro me piro que me hacen vamos y aquí arriba ¿quién habrá? seguro que está el de las duales dando por saco venga 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 no muere nadie uh a ver vienen por aquí chavales mira, mira hola wow tienen que venir por aquí chavales míralos por aquí derecha derecha hola gordo gordo joder con gordito eh gordito me tiene un poco ya hartito a ver chavales que están aquí campeando hay que dejarles un sorpresito ahí ahí te quedas con eso amigo no ha tinao da igual ahora hago así hola duales me estáis esperando otra vez te la has llevado normal espera que vienen que vienen no, no yo aquí no campeo aquí estamos eh gordito estamos vendidos chavales vale vienen por aquí tienen que venir por aquí a ver respawn eh, 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 eh por detrás por detrás o por delante por donde me han dado ala estáis subidito vale espera que te mando whatsapp chavales a ver si te llega no no la ha llegado a ver por detrás chicos derecha chicos derecha van a venir míralos se libra eh, no sé que ha pasado ahí eh o sea de verdad que la mano guard me está decepcionando yo aquí que la tengo como ¿qué haces tío? que soy colega no te asustes ¿me tienes ya? señorico estoy un poquito ártico de usted espera a ver que por ahí vienen hola uy ¿qué se siente? ¿has asesinado dos veces por el mismo en cuestión de 5 segundos amigo? espera que vas a venir otra vez porque es normal ¿vale? estás muy rabiado porque te he matado y es lo más normal ¿y yo qué hago? dame una vuelta al mapa hola colega me piro hermano ¿y por aquí quién hay? hola 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 y aquí hay uno hola hola uy ¿qué me quieres hacer? el lío ¿eh? pues no me lo vas a hacer espera espera que han cambiado el respawn espera espera que han cambiado el respawn que vienen ahora por aquí uy y me quedo sin balas tío venga hombre venga no quieren aparecer ahí ahí venga atrás conmigo venga mira mira joder venga me vas a esperar me vas a esperar me piro me piro que viene por detrás me piro que viene por detrás me voy a cruzar con él me ha salvado el compi lo habéis visto ¿no? me ha salvado me quiere a ver si viene el gordo por aquí que es su sitio favorito gordico ¿vienes? no vienes mira mira duales me mama me la ha hecho me la ha hecho ha tenido suerte ha tenido suerte pero le esperan ahí mi granadica por si pasa espera va a dar la vuelta respawn respawn vale ya viene por aquí ha cambiado el respawn chicos ha cambiado vale a ver a ver que están por aquí campeando toma esa te la has comido pero vamos te la has comido con quesito fundido ¿eh? espera que hay uno detrás ¿estás seguro de lo que haces? ¿no? ¿estás seguro de lo que haces? ahí me has pillado no pasa nada te la voy a colar al campero que hay ahí se la voy a colar y al que no mira mira quita 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 joder tío vienen por aquí chavales van a venir por aquí vale me piro me piro me piro me piro ¿qué hago? ¿qué hago? me piro por aquí a ver se la lío vale le he dado un toquecito le he avisado le he dicho que voy a por ti ¿aquí hay alguien? me está haciendo cosas raras él no sé me hace cosas raras el joystick vamos a ver vamos a ver viene por aquí bueno chicos y encima la última baja hemos ganado 31-15 proporción de 2.07 espero que os haya gustado el gameplay bueno 5 asistentes que me estaba que me estaba fijando y última baja ahí en extremis ahí los dos volando espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto darle al like suscribiros si no estáis suscritos y nada chicos un abrazo y hasta otra un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.